¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Tenemos hasta un point de estos en algún sitio. Este no es el sitio para hablar de ciencia y bares, posiblemente será el sitio para hablar de ciencia y redes, pero en cualquier caso vamos a ir a ello. Y tenemos unas cuantas cosas así. Incluso damos la sombra, a veces hay proyectos. Joaquín. Bueno, el proyecto este de ciencia en el... ¡Joder! Bueno, pues me salto la primera. Que tenemos siete minutos y hay que ir muy rápido. Bueno, el proyecto de ciencia en el VAR, pues que empezó un poco desestructuradamente, pero con los años, que lleva ya cuatro años, pues ha ido estructurándose bastante. Y quizá el hilo conductor más claro es el público al que va dirigido. Porque parece que divulgación tiene que haber... Hay modas y parece que en un momento dado, si la moda es el monólogo, toda la divulgación que no sea muy graciosa y no sé qué y muy express, pues no tiene sentido. O tiene que ser muy técnica y todo lo que diga redondo en vez de esférico, pues también está muy mal. Y en realidad hay todo un ecosistema y hay un montón de posibles públicos. Y si esto va de dos en dos, se va a saltar lo que a mí me interesaba. No. La que... El sector, el segmento de público al que nos interesaba dirigirnos es al que es más difícil de encontrar. Que es al que no le interesa especialmente la ciencia ni tiene una edad como para que le puedas obligar a ir a sitios. Que es lo que pasa con los jóvenes y niños. En edad escolar, que se les obliga a ir a sitios y les interese o no, pues los tenemos en lugares adecuados. Entonces... Sí, lo que decía que posiblemente no es un público masivo. Es decir, no estás buscando grandes audiencias, no vas a ser excesivamente gracioso como youtuber, no vas a hacer experimentos especialmente estrepitosos ni nada y posiblemente son verdaderas tontadas. Pero tampoco especialmente graciosas. A veces son hasta tediosas, pero posiblemente permiten a un montón de gente sentirse cómodo, como te puedes estar tomándote una cerveza. Eso es. Porque ese público que buscamos, que si organizamos una conferencia en el Planetario o en la Universidad, porque a todo esto, Javier trabaja en el Planetario de Pamplona y yo en la Universidad Pública de Navarra, pues este público no va a venir. Entonces tenemos que ir a buscarle nosotros a otros sitios. O sea, si organizamos conferencias, visitas guiadas al Museo de la Ciencia, no sé qué, un pase estupendo de las estrellas en el Planetario. Este público que buscamos en esta historia no viene, porque pongamos un anuncio en el periódico. Entonces lo tenemos que ir a buscar a donde esté. Y donde está es básicamente en dos sitios, en su casa y en el bar. Bueno, también estará en el trabajo y eso, pero ahí nos es todavía más difícil entrar. Entonces, ¿cómo entramos a la casa y al bar? Bueno, la transparencia que se ha saltado al principio era un poco la portada a la página web y ver que tiene tres líneas de actividad fundamentales. Una de ellas, que en la página web está en el blog, que son reuniones reales, o sea, nada virtual, o sea, totalmente físico, en un bar de verdad, una vez al mes, desde hace cuatro años. Estamos en la séptima, la cuarta temporada, porque lo enumeramos además como si fuera una serie. Tenemos un invitado especial y hacemos un sarao de una cosita de ciencia, siempre en el mismo bar, en el centro de Pamplona, en un sitio que normalmente uno no esperaría estas cosas, y la verdad es que lo pasamos muy bien. El formato no es nuevo, no es original nuestro, pero sí hemos tenido un cierto compromiso de que fueran reuniones en el bar. Es decir, no son conferencias puestas en un bar o intentamos evitarlas, con mucha más interacción de la gente, incorporando en ellas ciertos espacios que van cambiando, montando siempre algún experimento tabernario, alguna cosilla que se pueda manipular, incluso con cursos, ¿no? O cómo quedarte con tu cuñado antes de Navidades, que esto viene muy bien, porque la gente ve que la ciencia sirve para algo. Los experimentos tabernarios son tonterías que se puedan hacer de manera muy natural. De hecho, habíamos pensado, pero en siete minutos, ¿qué podemos hacer como experimento tabernario? Pues si tienes un puntero azul y hay un símbolo de salida, como hay en esta sala, pues ver que con el azul le excitas la luminiscencia y si fuera verde o rojo, no. Entonces, pues bueno, esto podría dar para explicar, pero es una cosa de esas que sacas del bolsillo o que le dices al cabrero, dame un vaso de agua y no sé qué. Entonces son cosicas que puedes hacer así como acabamos de hacer. No esa es la idea del experimento tabernario, pero en todos los salados estos de ciencia en el bar hay un invitado que cuenta la cosa y el experimento y demás. Eso, pues tenemos el... Decíamos, el blog, o sea, las sesiones de una vez al mes, vídeos en internet, inspirados en toda esta gente, hicimos una versión casposa. No, bueno, nos parecía que había un hueco en el YouTube, o sea, viendo los millones de visitas que tiene esta gente, diciendo, bueno, pues es que en castellano no hay de esto y también la gente, pues enredando por internet, pues llega a sitios. Y si se llama muy ciencia y eso, pues igual no van, pero ciencia en el bar, sí. Bueno, las transparencias van en un orden y nosotros en otro. Estas son las fotos del bar, donde hacemos las sesiones estas del bar de verdad, con algunos experimentos tabernarios de estos y la historia. Por cierto, que intentamos que no sea una sala de conferencias y no hay proyección propiamente dicha. Usamos las televisiones que tiene el propio bar. Este, o sea, las proyecciones van por las teles estas. Y la tercera cosa es la radio. Una, ¿no?, pues con la emisora local de la SER, pues hacemos una cosita de 15 minutos que emiten los domingos y, bueno, y falta la parte de las redes. Pues esto lo ponemos para que quede como podcast en la misma página, todo integrado, todo con el mismo logo, la misma sintonía. La cuestión, además, es realimentar. Es decir, el público que puede escucharnos en una emisora de radio hablando de una cosa de estas, se entera, además, de que va a haber una sesión de ciencia en el bar, puede venir. Esto nos genera un público muy variado. No es el típico público de la divulgación científica. Hay señores y personas bastante añosas, más que yo, y que vienen a estas historias. Hay gente joven, vienen los amigos del conferenciante, y luego alguno que pasaba por el bar y se mete ahí. En la radio lo mismo, estamos incidiendo en el típico magazine de fin de semana y hablando de temas muy diletantemente. Es decir, hablando con un presentador radiofónico y hablando nosotros dos como estamos contándolo ahora. Y eso, intentamos mantener que sea lo del tono de bar, el bermud de la ciencia, que le llamamos, ciencia en el bar, las otras cosas. Y bueno, y poco más, que la parte de los vídeos empezó con una ayuda que tenía la Universidad Pública de Navarra, de la FECIT, y sigue habiéndola. Entonces, pues nada, ahora, después de que hubiera un cierto parón, empezamos con una nueva sesión de vídeos y una nueva época de rodaje, y ahí seguimos, pues con esa idea de acercar la ciencia a donde esté la gente que normalmente no fuera a ir de otra forma, al bar, pues físicamente, por la radio y por el YouTube, en pildoritas muy cortas y muy tabernarias, en la medida de lo posible. Y acabamos diciendo que cuando paséis por Pamplona os vengáis al bar. Ah, sí, por supuesto. Por lo menos. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Hola. Está muy bien lo de que vayamos al bar, que siempre mola. Si tenéis alguna pregunta para Javier y Joaquín, rápida, antes de nuestra siguiente ponente. Si no, vamos cambiando. Oscar siempre tiene que preguntar. Voy a dar el micro para que quede grabado. Sería la primera vez que habláis de bares, si no me meto. Que un problema con los públicos cautivos es que no son solo cautivos los niños que van a los museos, que es lo que siempre hemos utilizado como referencia. También hay mucho público cautivo en eventos que yo he visto en bares de divulgación. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Hasta qué punto os pasa o no os pasa? ¿Qué van vuestros amigos? ¿Vuestra familia? ¿O gente que ya está muy metida en la ciencia? Somos un poco sociópatas, entonces no suele venir la familia. Vienen algunos. Realmente, fíjate, es el subsuelo de un bar pequeñito, caben unas 50 personas. No nos importa mantener esto. Es decir, en cuatro temporadas, sin matar a ninguno de los protagonistas, además hemos mantenido un cierto interés, pero va renovando el público. Por supuesto, con la gente del Club de Amigos de la Ciencia, esto supone que tenemos un pool de gente que viene. Y algunos vienen, pero no de forma asidua. Es decir, no ficha a nadie. No está obligado a venir, sobre todo, si no te interesa. La idea de que sea recurrente hace que precisamente el personal que está interesado, si le viene mal un jueves de esto, pues no va. Y, sin embargo, siempre hay gente que no conoces de nada, que va por primera vez. O sea, tenemos bastante rotación. Y después de cuatro años, pues mucha rotación. ¿Tenéis vídeos, tenéis un blog? ¿Cuánto cuesta hacer un proyecto así? Esto, lo que más cuesta, del proyecto este en concreto, son los vídeos. Porque para que queden bien, hace falta profesionales. Y entonces, pues el señor, este, el director que nos dirige en estos vídeos, y que se ocupa y todo eso, pues cobra. Y entonces, pues eso nos cuesta un dinero. Bueno, y este es el servicio de comunicación de la Universidad Pública de Navarra, que pone al otro personal técnico también de los vídeos. Es decir, hay dirección, hay dos cámaras, hay todo un equipo. Y hay una edición, y ahí no nos importa, además, y tenemos muy claro que hay que meter dinero. El resto es un trabajo voluntario, pero estamos dispuestos a que nos patrocine quien sea. O sea, esto lo hacemos por la pasta también. Sí, o sea, la parte del planetario y la universidad es una aportación voluntaria, y con eso podemos, bueno, y el bar también nos dejan sitios estupendamente, y la radio, también están encantados de dejarnos ese trocito de radio. O sea, todo eso es, digamos, de amiguetes, menos los vídeos, que sí que tienen personal profesional, y tienen un coste, pues no sé, eso tampoco te sabría decir. Pues depende de lo bien que te organizan los rodajes y eso. Bueno, está teniendo otra pregunta, pero no le voy a dar. No, me va a hacer. Vale, gracias. Pues ya. Aplausos. Aplausos. Gracias.